¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, vamos a continuar con la primera arena de Nian Automata En este capítulo vamos a empezar por la arena del hackeo No han hecho ningún try, así que vamos a empezar desde ya A ver, para no perder tiempo me vine para acá, vamos a decir claro que sí, ¿por qué no? Nivel 99, a ver, hay que hablar con la máquina La que voy a usar es la de... modelo multipata ¿Dónde está? Pero el que dispara ¿Dónde verga está? Este wey no, este wey no, este wey no Chingado, ¿dónde está? ¿Dónde está este cabrón? A ver, este no es, este no es, este no es, este tampoco, joder, es este ¿Usar mi cuerpo? Sí ¿Qué arma utilizaré? Una pistola Porque ahí me puse a ver en internet de una manera fácil de pasar esta pinche arena sin sufrir tanto Ok Es que este cabrón es rapidísimo Nada más hay que aprender a dodgearle a estos weyes A ver Pégame, pégame, pégame Ok, mata de uno, eso me gusta Aguas con comerse hits aquí Uy, qué dodge le acabo de aventar al vato Dale, bro Ok, hay que hacerlo antes No, 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 muévete Ok, la cosa que no me dé Tengo bien poquita resistencia con este cabrón Y tengo tiempo A ver, vamos a poner este mejor Lo malo de estos weyes del escudo, ya saben, es que Pero cabrón, dale Ya no les podemos hacer nada con él Con la pistola A ver, necesito que se dé bien la vuelta el cabrón Ok, bien Ok No, muévete Muevete, muévete, muévete, muévete Joder A ver, segundo trae Mierda, estos weyes me costaron A ver, otro trae Tengo que aprender a controlar esta máquina Porque si tampoco es como que la he controlado mucho A ver, más multipata Sí Pistola Sí Ay, wey Qué pedos Pichilagazo Quítate, quítate Ahí está Ok Lo voy agarrando la onda Es que es primera vez que uso este tipo de De bot Ok Hay un pequeño defecto nada más Ok Ok, hay que correr Hasta que se paren Ok Parece fácil Uy, cabrón A ver, hay que acercarse nada más No, si Se queda ahí Se muere A ver A ver, la ventaja de este bot Es que es súper, súper rapidísimo ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bien, excelente Papu Muévete Muévete Ok Aquí el peligro es el del escudo Tiene que dejar que nos pegue Ok Hacemos la misma Vámonos 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 Güey Pero cabrón Déjate ¿No? Le di Pero no le di De lleno Ok Tengo tiempo Para hacer esta arena O sea Cabrón Ocho minutos Espúrate Que no tengo mucho tiempo Cabrón Que perder No Es que esta maquinita No aguanta nada Güey No, 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 no Mierda, mierda Mierda, mierda Joder Este ataque Me está jodiendo Este cabrón No Que me muero Güey Por brincarle A ver Yo creo que Le vamos a Bien A ver Quien es el Final Boss Bueno Es Mazamune Como vemos No Mierda Sabía que De ese puto ataque Me iba a matar No me jodas Ok Como vemos Está rotísimo El Mazamune Joder Güey A ver Nivel 99 Joder Con el Mazamune Está Pero rotiño Güey A ver Si No te confundas Es pistola Dale Este tercer Trae que le voy Haciendo Así que Vamos a comernos Todo este A ver Que otro ataque Tengo Tengo este Y el láser Ok Muévete Muévete Ok No hay que comernos Ningún hit De estos güeyes No Que mierda Güey La cagué Ahí machín A ver Hay que aprender A hacerle Estos güeyes Aunque se tienen Que comer El escopetazo Este Pero Cortinas Dale cabrón Dale Pégame 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 Es neta Güey Ni siquiera Me atacó No Hay ni madres Porque nos va a arrinconar A ver Me gusta esta máquina Es rápida Pega un chingo Pero Es glass cannon Es el único Inconveniente Ok Me muero No Ven pa'ca Ven pa'ca Please Ven pa'ca Hay que ser rápido Ok Estos hay que dejarlos Que se junten Agua es que se tiran A ver Cuidado Somos muchísimo Más rápidos Que ellos Es una ventaja A ver Aquí me da miedo El otro güey El gordo No les voy a mentir Uy Ok No es tan peligroso Siempre que no nos tira El rayo Nos tira el rayo Y si estamos jodidos Ese puto rayo Pero eso fue Su sentencia De muerte A ver Viene el tanque Nos la peló Y ahora viene El masamune Ah no Todavía falta uno A ver El que no tiene escudo No hay tanto problema Que mierda Me muero Sí güey Me muero Aquí el más peligroso Es ese güey De la pistola Cabrón A ver Volvemos a intentar Sí Pistola Hay que comernos Hits De estos güey Porque prácticamente Son súper fáciles De matar No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Deja eso Deja eso Bien El único ataque Que hay que hacer Es el ataque Con pistola A ver Que se junten Los dos Es una putada Ok Pero es que Ahí quedó Mierda Sin querer Me comí un hit Este cabrón Y lo malo Es que no Tira un solo hit Tira tres siempre A ver A ver bro Ven para acá Bien Corre Ok Muere ese Este no es Tanto problema Siempre que no Me agarre De pecho No Me dio Sí, sí Me dio Qué cabrón En el tanque Tres Dos Uno Sale Vienen Los cabrones Estos No Y muy que al del escudo Me tuve que haber Encontrado Cabrón A ver Cuidado con los De las pistolas Porque si están Algo broken Que no me de Que no me de Que no me de Que no me de A ver perros No Muévete Sí A ver Hay que matar El de la pistola Y el del hacha Qué cabrón Me dio Ahí Hay que dejar El de la espada Al final Sopas A ver Hay que tener Cuidado Con este Desgraciado Sale Viene El Mazamune A ver Lo voy a dejar Pelear un poco Porque no conozco Bien sus movimientos Uy 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 No 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 Pégame Cuerpo Cuerpo No Está rotísimo El wey Está rotísimo El vato Obviamente El combate Lo voy a recortar Un poco Porque no quiero Que sea demasiado Extenso Pero Ya vamos Viendo que el wey Si está un poquito Rotíño A ver Vamos de nuevo Mueve Multipata Pistola Al héroe supremo Mazamune Está chida la arena Pero Bastante complicadita Si este voy a aguantar Un poquitín más A ver Desgraciados ¿Me atacan O cómo va la cosa? A ver A este le vamos a quitar Los pinchos Porque si no El cabrón Nos va a pegar Un puto escudazo En la trompa A ver Vendo acá Se muere Bien No nos llevamos Ni un hit A ver Con estos Tampoco Debería haber Tanto problema Júntense Júntense Ok Ok Mátalo 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 Me pegó No, no me pegó Ok Se murió Se murió Se murió Este también Aguas con el de la pistola Cuidado Porque me da miedito No No La rayo No Me pega Uy Güey No, 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 no Qué cagada Güey Puta Lo venía haciendo perfecto Güey No chingues A ver Dale rápido Sí A ver cuántos intentos me lleva esto Y por lo visto el Mazamune usa solo un tipo de ataque El pinche ataque de Aria ese Rotísimo A ver Por nada del mundo me tengo que comer dos ataques de estos güeyes Creo que les voy agarrando el truquito a estos güeyes Sí A ver Estos no son un problema Como tal Porque son bastante lentos Y se acercan prácticamente a melee No Pero si me pegan Sí estoy muertísimo A ver Estos no había tanto problema Siempre que ese cabrón no tire un rayo Tira rayos Sí estoy jodido Muévete Bien A ver Quiero que me tire el rayo Pero para que lo pueda ejecutar Porque creo que si me tira bolitas no le gano A pistolazos Puta está nada güey Ok Este fue su sentencia a muerte Ok Ahí viene el tanque El tanque no es tanto problema Putas es que se come todo el de pecho Tienen los cabrones estos A ver Voy a matar este Que es el de la pistola Y al otro de la pistola Uy cuidado con eso ¿En serio me dio? Estás chingando Ah cabrón A ver A ese cabrón hay que quitarle primero los pinchos Ok Sopas Tiene más amune No 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 Joder No puedo contra esa mierda A ver Veo que no me quita mucho Veo que no me quita mucho Y que le puedo pegar De free O sea me voy a comer el hit Pero voy a Con tal de pegarle pues O sea no importa que me coma el hit O no sé si el golpe directo me matará directo Ahí sí No sé A ver Sí bro Pistola Pero está bien que me esté costando Es una arena de nivel 99 Se supone que es lo último del juego A ver Quitarle esta mierda Este pendejo No pero dale papá Dale Ok Ya no tiene esa mierda Esto la ventaja es que se mueren de uno Si le pego bien Claro Uy cabrón A ver Separes en biches Sepárense que así no los puedo matar A ver Yo creo que vamos a matar al que no lleva lanza Porque me da más miedo el de la lanza Joder Pero sepárense Es que ahí no puedo Si me pongo del lado del otro Me va a cascar A ver Cole Ok Uno menos No me pegue Uy casi Si hubiera sido el de la lanza Si me hubiera dado A ver bro Sale muerto Vienen los chiquititos estos Estos no son un problema Como tal Uy ahí debí haberle metido Pero doble Ok Esta es su sentencia de muerte Este güey Uy que casi me da el güey Uy que casi me da el güey Se muere Ok se muere Viene el tanque Sale Que matará Este que es el del láser Y este que es el del Del hacha Ok Aquí creo que lo mato este Si se muere Bien A ver cabrón Cuígame Re bien Ok viene Mazamune Donde viene Le voy a pegar con todo Venga lo mato Lo mato Lo mato Si A huevo Perro A huevo A huevo Puto Puta que vean nada Uy Mi corazón Mi corazón A ver que me dan El tiempo que tardaste En completar esta batalla Es de 2 horas No 2 minutos 34 segundos 0 73 milésimas Entrena todos los días Seguro que puedes hacerlo Aún mejor Buen trabajo Acepta esta máscara Como recompensa En serio una máscara Vean nada La máscara te ayudará A controlar a las máquinas Oh En realidad Es su única función Vuelve cuando quieras Máscara de Mazamune Hola Perro Ok Una arena completada Vámonos Creí que me iban a A dar algo más Sinceramente Máscara de Mazamune Ahorita vamos a ver Cómo funciona Bueno 20 minutos Eh No está mal Se supone que esta Es la arena más difícil En teoría Las demás Las debo de hacer Super easy A ver Máscara de Mazamune ¿Cómo está? Objeto Todos los objetos Creo que ya la pasé ¿No? Batería Fuego de arma rota No Tanque de gas Cabeza mecánica Cabeza mecánica Brema Pez No A ver ¿Dónde estás? Máscara de La arena Máscara de Mazamune Máscara que usó Mazamune Aumenta en 30 El nivel de enemigos pirateados Joder En 30 Estás chingando Si tu nivel máximo es 99 ¿No? ¿O no? Vamos a llevar A ver cómo se ve A perro Que ve chido el wey Bueno Siguiente objetivo No Pensé que las podía Controlar Sin necesidad de piratearlas Pero no A ver Siguiente objetivo A ver Está grabando esta chingadera Si Va a ser la arena Del desierto Espérate Antes quiero ver si No sale algún nuevo nivel De la arena Imagino que no ¿Verdad? Porque ya es nivel 99 Pero ya Ya no sé la verdad Alguna prueba A nivel 100 No sé Se me fue la onda Pero lo voy a corroborar De una vez Porque no quiero Volver a regresar aquí A ver Está chida la mascarita Está fresona Imagino que van a ser Un accesorio Para cada uno Esto sería para Nine Ness Un accesorio Para 2B Y un accesorio Para A2 Obviamente Cuando completes el juego Porque aquí ya no las vuelves A ver A ver Carnal Agarra no conoce el fin Sigue trabajando Para obtener un mejor resultado Participas Claro ¿Por qué no? No Es la última Nivel 99 Sale Yo pensé que No sé Algo más Una recompensa mejor Pero bueno Siguiente Yo creo que va a ser La arena del desierto Y vamos a hacer Por último La La arena Del Coliseo Porque esa se ve Que está bastante Rotísima Sobre todo Porque vi que Te salen enemigos Los enemigos Que enfrentamos Simón Y las máquinas Prácticamente Te van saliendo Ahí como que En un mix De combate Super final Ah y otra No me había dado cuenta Bueno si Lo había notado Pero no me había fijado Bien como tal Ya mejoré algunos Pots Mejoré algunas Las armas Hasta donde me dejó Porque ya no tengo Meteoritos Y no puedo conseguir más Bueno Según aquí A ver voy a ir Nada más a la aldea De Pascal Porque según El tío de la tienda Es el robotito El inventor Debería vender Los meteoritos Pero solo me vende Fragmentos De meteorito Y ahora los Pots estos Cuando lo mantienes Ven que tiene Una mejor ahí De ataque No me había dado cuenta Este Si lo mantienes Oh perro En serio Saca eso Que cayó en el piso Haz de cuenta Tiras esto Lo mantienes Lo sueltas Y tú eras A un danada De misiles Que quedan en el suelo Y explotan No me había fijado bien O sea si lo había visto Pero dije Ve eres parte Que si no Lo tienes que mantener Presionado Tiras misiles Y después Lo sueltas Y con el otro El rayo Este igual Lo sueltas Y haces esto A ver Uno Dos Mínimo son dos segundos Es cuando se voltea El pot Está bastante roto También Bueno Cositas Vamos a la aldea de Pascal Aldea de Pascal A ver si este cabrón Me vende meteoritos Si me vende meteoritos Puedo mejorar Todas las armas Que tengo Si no me vende Ya me chingué No puedo hacer nada más Y ya nos iríamos A la arena Del desierto Creo que vamos a alargar Un poquito Este capítulo Con tal de meter Las tres arenas En este Y ya irnos Al final del juego Obvio voy a recortar Un poco creo Lo de Las arenas Si son muchos tries Aunque como les digo En teoría Esta era la arena Más difícil En teoría Porque con el hackeo Nainez Debería poder reventar A todos aquí A ver Donde está El inventor loco Este Espero que si Me venda meteoritos Espero Ahorita dinero Me sobra La verdad Tengo como dos millones O un millón No recuerdo Ah cierto No está Me lleva La fregada Si está muerto Pues No Ya No puedo hacer Nada más Mejoré Las armas A full Los potenciadores De los pods No tengo No puedo mejorar Los pods Tampoco Imagino que alguna Misión No sé La de mil Que no puedo hacer Ni la Por culpa Por culpa De la misión Esta De Sig So Alguna De esas Me debe haber faltado Los potenciadores A ver Vamos a Desierto Centro Y vamos a guardar Ahí porque creo Que no he guardado Yo creo que nos vamos a preparar Sobre todo Para el del Coliseo En la prueba esta De la arena Creo que no debería Estar tan difícil Pero el del Coliseo Si Esa si debería ser Un poquito Difícil A ver Aquí Si no mal recuerdo Era matar a todos Los enemigos Antes de que se termine El tiempo Pero el tiempo Era una hora O algo así Está bastante Hardcore No sé en qué tiempo Hay que terminar esto Una hora O diez minutos No vi bien La verdad Lo vi así A ver Déjame pasar Gracias Ahorita vemos Si hay necesidad De cambiarnos Los chips No debería La verdad Creo que con el Aturdir Y el Que ya los tengo A máximo nivel Casi casi Lo que voy a poner A hacerme Sacar los Los chips Nivel 7 O 8 Que son los máximos Y ya con eso Si Nivel 99 99 Sale Bro Regla Entrena duro Cada día Pero vuelte más fuerte Que comience el combate Termina en menos de 5 En 5 minutos Destruye Max No ¿Cómo era? Ah Pero esto Los voy a reventar Con 9S Los voy a super Reventar Con 9S Lo que no sé Si de una bolita Me matarán No creo Ahora Es que el Aturdir Y esta chingadera No mames Está rotísimo Es aturdir Y sobrecalentar No Aturdir Y explosión No Incinerar Eh Ya valieron Con que le meta A uno Están muertísimos Todos Lo que Eso sí Creo que de un De un hit Me matan Creo que de un hit Me matan Uy Que me mata We No es que Estos son Sencillitos Sobre todo Si le metes El El stun A todos Puta Se quedan Noqueados Si Güey Puta Esta madre Es super easy Con este Güey A ver Si le meto El detonar A este Están muertísimos Ahora perro Aguas con los De las lanzas Porque Puta Tienen un Rango Que Pasadísimo De tuerca El güey A ver Se hace el rogar Este hack A ver Quién es Uy Tengo que meterle Sí O sí El hack Porque si no Me voy a morir Este no me había tocado Por lo que veo Buena Buena Que agarren los dos Que agarren los dos Buena Argos Que chida Que chida está la música De combate Final De De toda la vida Se mueren Estos ya saben Yo los odio Güey Estos desgraciados Los odio Porque Tienen unos Pinches combos Bien rotos No se ha podido Detectar el mando No me chinguen Las pinches pilas Neta güey Ahorita Las pinches pilas Que palo Como para que se ve Desconectado Donde me van a pegar A ver ahí Problemas de Los armando Ok Se mueren Uy Papá Puta madre Me salieron Estos güeyes Aquí En serio Tengo que hackearlos Si o si O me voy a morir Que bueno Que hasta ahorita Los hacks No han sido Tan Complicados Mételes Stun a este Creo que Los destruyo De uno No estoy seguro Pero creo que Los destruyo De uno Estos Muerte Bien No 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 Cierto No puedo Joder No puedo Cierto No puedo Usar curas Aquí A ver Espero que esto Me cure Debería Si A ver Mételo esto Ah mira Creo que estos Me dan Ah no Los de las arenas No te los Cuento Es cierto No 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 te cuenta Como datos Estos Weyes A ver Se mueren ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Joder A ver Estos hacks Son fáciles Pero A ver Tengo que quitarme A los chiquitos Del fondo En medio Y a este Cabrón ¿Quién falta? A ver Estos deben de caer Fácil ¿No? ¿Qué tanto Falta? ¿Qué tanto Falta? Porque Lo veo Larguísimo Esto Imagino que después De este Viene otro Y ya Ahí debería De De concluir Imagino ¿No? Espero Porque puta Que huevo Volver a repetir Todo esto ¿Cuántos me quedan? Me quedan dos Verga ¿Cuántos salen? ¿Siguen saliendo? No paran de venir Bien Bien Eso debería meterle el stun Este güey Joder Y muy que el de hasta el fondo Seleccionó Ok Esto Mata esto Me faltarían los del fondo Faltan estos Yo veo que siguen saliendo No sé cuántos Tengo que matar No cabrón Mata al de la lanza Este güey me la puede matar Ese güey me puede matar De un combo A ver ¿Lo mato? Sí Se mueren todos De un De un De un De hackeo A ver Este en el aire Va a morir A ver Ya saben Somos inmunes Uno o dos segundos Después del hackeo Así que las bolitas Estas no me preocupan Güey Ese no murió De un hackeo O era el de al lado No sé Siguen apadeciéndolo Güey Lo bueno es que el tiempo Como que se detiene Cada que hacemos El pirateo Se mueren No puta lo que me salió Aquí enfrente No chingues Este güey Acá lo Bueno, bueno, bueno Si le meto ese El de al lado Se estumea O debería Ok Ok, bien Güey Puta El problema Que esto es ya El hack Es más complicado ¿No? Bueno, ni tanto Pero Bueno, entienden Joder Güey Cuanta gente Aquí Cabrón Mételo a ese Y por favor Stunea a todos Por favor Por favor A ver Tengo que meterle El stun Si o si Si no me va a pegar Y puede que me mate De uno Güey La música Clavadísimo Con la música Métele Métele el stun Bien Pero bueno Creo que se mueren todos Aquí Dale, dale, dale Bien Tuta Y el único Que no agarré En el stun Le acabo de meter Hack Bien Dale bro Dale que podemos Joder bro Bien ¿Es el último? Debería ser el último Porque ya no salió nadie más No Joder bro No sé si es que debo de sobrevivir 5 minutos O debo de matar a todos en menos de 5 minutos No sé A ver Este está stunadísimo Eso sí Es lo único que sé Ok No Mierda Se mueren Se mueren Uy Buena papu No sé que es esta cosa que hackeé Pero buena Porque le va a meter el stun Al de al lado Al gordo este Está stuneado de hecho Puta Este lo odio Muérete Muérete Uy A ver Hay que meterle a los pequeñitos de mientras En los que está stuneado este wey ¿Cuánto me queda? ¿Eh? 46 segundos No Mierda Joder El del fondo wey El del fondo El del fondo Este es el peligroso Mierda que me dio Muérete 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 A ver A ver voy a comer una Con tal de matarlo ¿Quién queda? Estos pequeñitos De problema Puta este hay que matarlo El problema El problema El problema Este es el hack Está complicadito Siento Ay Ay Pero morite Papá Morite A ver En teoría Debo aguantar 32 segundos ¿No? No O este será el último No sé ¿Quién viene? ¿Quién viene? No Y me cambian la cámara Qué cabrones Hijos de puta Qué cabrones Un poquito putada Que te muevan la cámara Pero Porque tienes que Este Moverte Si no No tiene el ángulo Para hackearlo De hecho aquí tengo que avanzar Porque si no No lo ve A ver No está tan mal la cámara Pero si me jode un poco Porque no veo a los Dime que es aguantar Porque si es matarlos Ya valió madre Dime que si es No Creo que es matarlos Si es matarlos Ya valió madre Tres segundos Joder Dime que no es matarlos Dime que es aguantar Porque me falta uno Nada más Basta Basta Pasado de tuerca Wey Estos ya los tengo Todos que no chinguen Metabolizador Vitalidad Autocura Cura mortal Ya todos los tengo A la mierda Crítico Escudo Balística Antibalas Ofensiva Ok Imagino que ya cuenta Como No la verdad no Pues largo Ok Yo creo que cuenta Como concluida Me faltó un enemigo Para los 100 Después voy a checar Si hay necesidad De matarlos O sea A los 100 O simplemente Sobrevivir Imagino que sobrevivir Los 5 minutos Imagino Bueno Siguiente arena Vamos a hacer de una vez Aunque sea un try Esta le hice la primera Aparentemente Creí que iban a pasar Un video O algo No sé Pero creo que si me contó Porque me dio Pues las Estas cosas A ver Es Ciudad Costa Negada Ciudad Negada Costa A ver En teoría También Esta que viene Está Está perrona La pinche Esta Si va Debería estar Un poco difícil Debería Y creo que ya Con esto Carnales En este capítulo Concluiríamos eso Ya nos iríamos A Los finales Y dentro De los finales Primero sacaríamos El que a mi parecer Sea el bueno Voy a probar Varios finales A ver si me sale El bueno La primera Después voy a hacer Este Lo de Todos los finales Los voy a poner De la A a la Z O son de la A a la Z Que cabrón Después de que complete Todos los finales Ya haríamos Por último El combate de mil O no sé si hacer Primero combate de mil Y después los finales No sé Yo creo que sería mejor El combate de mil ¿Verdad? Antes No sé Ya yo veré Cómo le hago Creo que si me agrada Más la idea De Después de esto Este El final O sea Finales Los finales Que puedo sacar Luego el final De mil Y ya concluiríamos Con todos los finales Los finales alternativos Por decirlo así Y ya Ah Espérame Lo de las máquinas Pues si haríamos Lo de las máquinas En el mismo Este Lo de 4S De todas las máquinas 95% de las máquinas Bueno ¿Qué onda bro? Sí Ante 9 Sí Sí Es que con el hackeo Super easy peasy Esto Si no se quieren O sea Se puede también hacer Con los de combate Sobre todo con A2 Con el modo berserker Pero este Es más vistoso De ver Eso sí No se los voy a negar Más vistoso Estar combatiendo Ahí pegando Pero es mucho Más difícil Eso sí Más que nada O sea Podría hacerlo Lo único detallito Es que no quiero Echarme dos horas En esta Solo en las pinches arena Tal vez como Este Desafío personal Los haga Pero De ahí No creo que haga falta Subirla La verdad Es que Poder subirlas Como les digo Las puedo Pero No creo que A ver, esta arena tiene la peculiaridad, como les digo, que nos van a salir todos los enemigos que hemos derrotado Esa cosa hay que procurarle dar cuando ya están todos cerca, para que se mueran de uno prácticamente Esta es la forma más sencilla de hacerlo, eh, a este, a pirateo A ver, hay que tener cuidado porque creo que aquí como son nivel 130 me matan de una cachetada Yo aquí jugándole al chingón por away Ok, este está muerto Ah, no, se mueve ¿Quién viene? Es que el hackeo mete un montonazo Los del fondo no sé qué están esperando Me están viendo bien, tranquilo Oh Les voy a ser sincero Me da miedo pegarles Es que de un golpe me pueden matar Y hay que reiniciar esta cosa Mejor matarlos a la segura No traigo así como que Chis para combate Cuerpo a cuerpo también Tengo todo a hackeo ahorita Se mueve Ok, estos desgraciados También me dan miedo Está pasada de tuerca Esta no es al nivel 130 Qué bueno es el stun Le metí el stun A los que están hasta el fondo Ay cabrón Que tiene un área muy grande De efecto de stun Bien... 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 Sí, güey, están esponeados que acaban Bueno, me quedan esos tres del fondo Hay que acercarme un poco porque no les entra tan lejos el de Stump Ah, son de los pequeñitos, pensé que eran de los grandes Sí, son de los pequeños Ah, pues mejor A ver, y si no me... Si no recuerdo mal, el jefe de esta arena es el... ¿Cómo se llama el desarrollador de... De este juego? El japonés Uff, no se me viene el Chiro Oda No sé, pero él es el último Sí, no mal recuerdo Él es el final boss de esta arena Ok, métele el Stump Please, se me va a matar esta cosa Ok, mátalo Ok Ok, hay que matar a ese primero Hay que matar al grandote primero ¿What? ¿Por qué hay un cuadrito? Ay, 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 que se me complica Es que había un cuadrito al fondo Eso no lo había notado No, pero no hay neves No hackees a este Este no es tan importante Como aquellos Joder, en serio te vas a enfocar en este Estoy apuntando para el otro lado Y este güey aquí se empeña Ok Al final hay que matarlos a todos, pues Pero Preferible matar a los grandes Primero Lo bueno es que el hacker les entra rápido, ¿no? No tengo que darle muchos Muchas veces al tiro Uy, que me voy a meter a una bolita de esas No creo que me mate una bolita de un tiro Bueno, que es nivel 130, no sé yo No sé la verdad Cuánta gente aquí, bueno Cuánta gente hay aquí, bueno Hay un chingo de gente aquí A ver, quiero matar a la máquina grande No sé por qué, no sé por qué no me deja el main mess Ok Porque son los hackeos más complicados De ahí los demás Los podemos matar con calmita Uy, que me da Que me da ¿Me da o no me da? No debería No debería Estos que aguantan un montón Estos cabrones Aguantan un montón Este se muere Joder que no se muere este A ver, ya casi está Después de estos me interesaría saber quién viene Espero que sea como sea Todos los puedan hackear Porque si no, ya vale madre Ahí sí va a estar duro Si no puedo a alguien meterle el hack Ahí sí ya valí Porque no tengo chips especiales Para combate cuerpo a cuerpo Ok, al parecer este es el último El último de esta ronda Cuando menos lo único que voy a pedir es de que no me Que no me deleteen Que no me peguen O sea, de uno Si no me matan de un solo golpe Puedo hacer cositas Ok Joder, este hack Que pedo Nunca me había tocado What, what, what ¿Cómo está esto? Ok Que cabrón, we Que cabrón este hack Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate A ver Ok Es lo mismo Pero marea ¿No? Sinceramente Marea esta chingadera Bueno, a mí me marea No chingues cabrón Espero que de un hack lo maten Ay, que cabrón Que el simple hecho de que te cambien la cámara Ya marea un montón Bueno, a mí cuando menos No No, ni madre No se puede hackear esto No, ya valió Ya valió Ya valió Sí, valió Con todas las de la ley Valió, we 135 niveles Joder Bueno, me gustó esta arena Pero creo que va a ser un poquito flojera ver todo Hasta llegar a ese boss Así que lo que voy a hacer es Jugarlo Y cuando llegue ese Este Ese boss Ya nada más vamos a ver Cómo se Se soluciona A ver si siguen más Este Jefes No sé O sea, desde ese punto vamos a continuar De momento lo dejaríamos por aquí, carnales Como siempre, agradezco mucho tu tiempo Y nos vemos en la próxima